Fui sin pena, tal vez por alguien llegues a entender que todavía te quiero Fui sin pena Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Quizás mañana llegues a entender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien llegues a saber Ya te quiero